Notas del parche más recientes del juego Hoy te vengo a traer un vídeo en donde te mostraré las notas del parche más recientes en el juego Y es que hubieron héroes que nerfearon, buffearon, ajustaron, hicieron de todo con estos héroes Así que si quieres saber cuáles son estos héroes y qué ha cambiado en estos héroes Te invito a que te quedes a ver todo este vídeo Yo soy Eto Gameplayz y vamos a empezar Bueno gente, primeras tenemos a Alpha, que Alpha ha recibido un buffo en la fase de líneas Esto quiere decir que le han mejorado un poco su early También la han buffeado parte de su primera habilidad para que Beta, que sería su pasiva Se lance mucho más rápido cuando Alpha tire las habilidades También su segunda habilidad le ha aumentado muchísimo más la regeneración y el robo de vida Incluida su ultimate, que ahora el daño de vuelo y el daño de aterrizaje tendrá muchísimo más daño Así que Alpha le han buffeado su early game y el robo de vida que tiene este héroe Seguimos con Eevee Eevee ha recibido un pequeño ajuste en su ultimate y es que le han buffeado su reducción de enfriamiento Que pasó de 65-55 segundos a 58-50 segundos en los niveles Así que esto ayudará mucho a Eevee a que pueda tener muchísimo más rápido su ultimate Seguimos con Juliana, Juliana le ha aumentado el daño de su pasiva, su pasiva son los básicos mejorados Pasó de tener un 100% de daño a un 120% de daño Esto quiere decir que ahora Juliana podrá aprovechar muchísimo más el daño con su pasiva y sus básicos Seguimos con Paquito, que Paquito ha recibido un buffeo bastante bastante fuerte Y es que su primera habilidad ahora generará muchísimo más escudo Y su segunda habilidad le ha aumentado el daño muchísimo más Así que ahora Paquito podrá ser un héroe que se pueda llegar a volver a ver en la línea de experiencia Ya que con este buffeo de aumentar el escudo y aumentar el daño de su segunda habilidad puede volver al meta Seguimos con Hanabi Hanabi ha recibido un buffeo en su primera habilidad bastante bueno Y es que ahora Hanabi regenerará su escudo base de 300 a 600 y pasó de 500 a 800 Y también un buffeo bastante importante Y es que ahora Hanabi podrá ser inmune al CC con cualquier tipo de escudo que le otorgue un aliado o ella misma Ejemplo el Aegis Si usamos el Aegis podremos bonificar esto y ser inmunes al CC Así que ahora Hanabi no solamente será inmune al CC con su primera habilidad Sino con cualquier escudo que le otorgue un aliado o cualquier escudo que esté generando ella misma Seguimos con Valentina A Valentina lo mismo que Heavy le han reducido el cooldown de su ultimate pasando de 70 a 60 segundos a 55 segundos Seguimos con Nathan Su pasiva al rayo de robo de vida del ataque básico pasó de 100% a 80% Le bajaron un 20% a este héroe Y es que últimamente estaba teniendo un robo de vida bastante bueno Así que esperemos a ver si vuelven a buffear a Nathan antes de que salga su skin collector Seguimos con Lapu Lapu es un héroe que predominó muchísimo en las partidas Y es que es uno de los mejores sites de experiencia actuales Su ultimate le han bajado un poco el daño ya que Lapu tiene demasiado daño explosivo con su ultimate Y le han nerfeado los dos primeros daños Que serían estos dos daños acá Lapu recibe un nerf de esto En la siguiente manera La de 380 a 580 de año pasó de 345 a 545 de año Para aclarar que este nerfeo no es muy notorio pero si le baja un poco el daño a Lapu-Lapu Edith Edith es una de las heroínas que han buffeado la mayoría de los parches Y es que Muntun quiere meter a Edith al meta a fuerza Ya que últimamente la han buffeado bastante pero no se ha visto Así que lo que yo estoy suponiendo y lo que debería que pueda llegar a pasar Es que hasta que Edith no quede en el meta Muntun no se va a cansar de buffearla A Edith le han buffeado su ultimate Y es que ahora entre más rabia tenga Es decir esta barra roja Edith generará más escudo Teniendo un escudo de 5-15% Y pasó de 5 a 20% Este incrementa en base a la ira Y su conversión de defensa pasó de 2.5 a 3.2 Lo cual quiere decir que ahora Edith Puede generar muchísimo más daño con su ultimate Y cuando convierta toda su defensa en daño mágico Minsitar Nerf Tenemos un Nerf en el Rebound de Minsitar Y es que ahora le han aumentado el cobblas de su segunda habilidad Pasando de 7-5 segundos a 9-6 segundos Y Carrey Tenemos un Nerf Ya que fue una de las heroínas que predominó en la M4 Y fue una de las mejores ADCs de la línea de oro La capacidad de Carrey ha sido nerfeada El HP máximo que devoraba el objetivo era de 8% Ahora pasó a ser de 6 a 8% el HP máximo al objetivo Este porcentaje depende del objetivo La ultimate también ha sido nerfeada Y es que el daño del ataque básico de Carrey Era de 60-70% del ataque físico total Y ahora es de 50-70% del ataque físico total Cabe aclarar que lo que dije Es que Carrey ha sido nerfeada totalmente en su early Ya que volverá a tener las estadísticas que tiene actualmente Pero en su early no va a tener esto Esto quiere decir que Carrey Ahora va a ser una tiradora de late game Pero independientemente haya recibido este nerf Se puede llegar a considerar que sigue siendo una excelente ADC en la línea de oro Y bueno gente eso ha sido todo por este video Estos han sido todos los ajustes de los héroes en el último parche Recuerda que estaré subiendo este tipo de videos Para informarles absolutamente todo Todo lo que esté pasando con los héroes del juego Y en el meta Así que si no me sigues Te invito a que lo hagas Para que estés al tanto de todas las futuras actualizaciones Que tengamos en el juego Yo soy Atogameplaysmeespio Y nos vemos en el próximo video chicos Chau Chau Chau